Música Este encuentro que tenemos todos es una expresión mayúscula de lo que significa el compromiso de todo el pueblo que ha sentido esta institución como propia. Hoy estamos convocando a un abrazo solidario, un abrazo simbólico acá frente a nuestra universidad. Acá con todos ustedes empieza una nueva etapa, es una etapa fundacional de esta nueva lucha que vamos a encarar. Es hoy, es hoy que estamos todos acá unidos y tenemos que seguir en nuestra lucha. La iniciativa surgió como una acción conjunta entre estudiantes, docentes y no docentes. Cuando hay educación, cuando hay formación, cuando los jóvenes y los adultos, porque nosotros aquí tenemos muchos adultos, concurren a las aulas, estamos generando un futuro mejor para todos. Necesitamos que el gobierno nacional pueda solucionar la cuestión presupuestaria que está viviendo nuestra universidad. 140 docentes no han cobrado el cuatrimestre pasado, 290 trabajadores docentes no han podido cobrar el curso de preparación universitaria, congelamiento de las plantas docentes y no docentes. Esta historia no termina aquí, tenemos que seguir construyendo una unidad. Nuestro pueblo necesita paz, necesita tener condiciones dignas de trabajo. Nos quieren llevar puestos, quieren ver a este pueblo de rodillas y vamos a seguir batallando. El sistema universitario está viviendo momentos complicados, donde el gobierno nacional no garantiza el acceso a la educación superior. Por tanto, hemos hablado con organizaciones sociales, con todo el espectro político de la región y todos nos han manifestado, sin dudarlo, el apoyo a la necesidad de incrementar el presupuesto que tenemos hoy día. Nosotros estamos viviendo un momento presupuestario tremebundo, horrible. Tenemos que luchar, tenemos que hacer conocer esta situación, de modo tal de asegurar la continuidad de nuestra institución, la continuidad de nuestra querida Universidad Nacional Arturo Jauretche. Decidimos convocar porque ya hace tres años que venimos realizando diferentes medidas, las cuales no dieron su resultado positivo, podríamos decir. Entonces, entendemos que este abrazo va a ser un punto inicial de una nueva etapa de esta lucha. Estamos reclamando por la existencia de la universidad, por lo que implica la universidad para la región. Y es por eso que hoy estamos abrazándola fuertemente con los docentes, los estudiantes y la comunidad en general, porque necesitamos poder fortalecer esta institución que tanto le ha cambiado la realidad a nuestro distrito. Ese sueño de mejorar por parte de la Argentina, por parte de los argentinos, por parte de los varelenses, está queriendo ser detenido. Y esa es la única discusión que merece la pena. ¿Qué país nos merecemos nosotros? ¿Qué país queremos? ¿Qué país es lo que queremos? Aprendemos. Gracias.